La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ofrece distintos servicios gratuitos con los que facilitar la inclusión social. Nuestros orientadores sociales te ayudarán a tramitar documentos administrativos y el equipo laboral te pondrá en contacto con empresas y te informará sobre cursos y formaciones. El Departamento Jurídico está a tu disposición para resolver dudas sobre derecho y extranjería y, si lo necesitas, te acompañaremos en los trámites. Atendemos a los jóvenes migrantes extutelados para que puedan prosperar en sus oportunidades de futuro, ofreciéndoles nuestros dos pisos de acogida para que tengan donde vivir. El equipo de Islamofobia trabaja en la prevención de esta forma de discriminación, acompañando también a las víctimas para que conozcan sus derechos. Además de formación en materias sociales, interculturalidad o empleabilidad, también ofrecemos cursos gratuitos de español e inglés. Realizamos proyectos de sensibilización, acción social o convivencia, como el programa Convive. El Departamento de Comunicación te informará de nuestras últimas actividades y las novedades en legislación y ayudas, a través de YouTube, radio o nuestras redes sociales. En las que contamos con hasta 90.000 seguidores en la actualidad. Tenemos presencia en diferentes ciudades con nuestras delegaciones en Málaga, Granada, Almería, Algeciras y Sevilla. Con el fin de mejorar nuestro trabajo social, hemos firmado convenios con numerosas entidades nacionales e internacionales, como asociaciones, fundaciones o universidades. Contamos con múltiples reconocimientos por parte de ayuntamientos y comunidades que nos enorgullecen de nuestra labor como asociación. Satisfacemos las expectativas de nuestros usuarios mediante nuestra política de calidad y medioambiente, contribuyendo a confeccionar un mejor futuro para todos. Somos un apoyo para muchas personas. Son el motor que nos mueve para seguir trabajando por la integración.